Muchas gracias, saludos para ti, toda la teleaudiencia. La clausura del décimo Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba contó con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a otros miembros del Buro Político, el Estado y el Gobierno, además de representantes de organizaciones sociales y de masas, el Sistema Institucional de la Cultura, entre otros organismos. En esta cita, que se desarrolla aquí en el Palacio de Convenciones de La Habana, bajo el precepto La Cultura es la Patria del sabio cubano Fernando Ortiz, se realizó la lectura y aprobación de los dictámenes de las cinco comisiones de debate. La presidenta de la organización, Marta Bonet, además, dio a conocer el informe central del Congreso denominado La Cultura, el signo mayor de la patria, donde resaltó el compromiso de los artistas y escritores con la cultura de la nación, su historia e identidad. La Unidad está, por definición, inmersa en la batalla cultural y comprometida con la sociedad. De ella surgió la preocupación, respaldada por Fidel, sobre las manifestaciones solapadas de racismo aún existentes en nuestra sociedad y ha sido sujeto protagónico en esa importante batalla. Ha luchado siempre contra todo acto o actitud discriminatorios. La primera línea de combate de sus miembros es la propia obra, comprometida con la patria, su historia y su futuro. Pero no nos refugiamos en ella para desentendernos de nuestra condición ciudadana. Tenemos que seguir construyendo barricadas culturales, fortalecer, en primer lugar, la escuela cubana y en ella la enseñanza de la historia con una rica tradición, pero muy afectada por la crisis. Y en segundo lugar, las instituciones revolucionarias que fomentan, promueven y defienden la creación. Los delegados al evento de la vanguardia artística y literaria del país intercambiaron sobre el rol de la UNIAC en la preservación de los valores culturales, la calidad de los procesos creativos y la sostenibilidad del quehacer comunitario e institucional aún en los momentos complejos que vive el país. Todo lo que hacemos, ¿a dónde va? A la comunidad que necesita ese habitante consumir e intercambiar con sus valores de identidad porque tampoco pensamos. Nosotros ya vamos haciendo la cruzada teatral, que vamos para las 35 ediciones, que estos eventos que se hacen gran más, que vamos a las comunidades, que se hacen en otras provincias, hay que seguir protegiendo y llegando con un pensamiento de que esa es nuestra responsabilidad porque esa es nuestra misión de promoción de la cultura cubana. Es un compromiso y mucho más trabajo para nosotros. Yo soy una mujer de 73 años, ya ha avanzado el tiempo, pero me niego a rendirme y a parar. Por vocación, las nuevas generaciones, yo tengo que tenerlas cerca para poder aportar y que me aporten. Hay que potenciar las múltiples redes en que nos hemos organizado y trabajar sin esquemas, con humildad, con cooperación, aprendiendo los unos de los otros, caminando juntos. Los ejemplos de solidaridad que hemos estado viendo en los últimos días son la expresión más rotunda de un proyecto social que debe ser defendido a toda costa. Tenemos que permanecer unidos y debemos encontrar en nuestro ámbito de vida y trabajo cotidiano alternativas colectivas para que nadie se quede atrás. Es imprescindible que podamos seguir reconociendo en la palabra cubano el pueblo que somos, dignos, soberanos, justos, con saberes muy diversos y valores muy altos. Precisamente en estos momentos acontece aquí en el Palacio de Convenciones la clausura del X Congreso de la UNIAC donde se presentará la nueva presidencia electa, además del reconocimiento a artistas y escritores que culminan sus funciones al frente de las asociaciones y las palabras de cierre del cónclave que resume la labor de la organización en el último quinquenio. Usted tendrá más detalles en próximas emisiones. Muchas gracias por el contacto. Fue un reporte de Inés Castro Machado para el Canal Cubano de Noticias.